En los últimos días, varios empleados de la Asamblea Legislativa han sido implicados en graves delitos, asesinatos, agrupaciones ilícitas y amenazas. El presidente Norman Quijano aseguró que estos casos ya están siendo analizados por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea, a fin de mejorar los filtros de contratación. Sí es preocupante porque por momentos da la impresión que aquí estamos rodeados de delincuentes y lo digo con toda franqueza y eso nos debe de preocupar a todos y debemos de tener en consideración, me gustaría provocar una reunión o de la Comisión Política o de la Junta Directiva para abordar esta situación porque ya realmente ya basta. Recientemente fueron capturados agentes PPI y empleados del Congreso implicados en el asesinato del dirigente del PCN, Ramón Curi. La captura del hijo del juez de Talnique, quien es empleado de la Asamblea y señalado de pertenecer a pandillas por las autoridades. Y el caso más reciente son las amenazas en contra del diputado Guillermo Gallegos. Esta situación es lamentable porque como parlamentarios estos son los riesgos que se corren al ejercer un cargo y estar al frente de una comisión de seguridad que también tiene que ver mucho con el auge de la delincuencia y también hay que tomar precauciones por parte de los demás diputados de esta Asamblea Legislativa. El diputado Gallegos ha mantenido un constante discurso en contra de las pandillas, incluso propone la pena de muerte, armar a la población y estados de excepción focalizados. Algunos diputados creen que a estas posturas podrían responder las amenazas en su contra. Sabemos que el diputado Guillermo Gallegos ha sido uno de los diputados que más ha criticado la operación de las estructuras de las pandillas, posiblemente por ahí puedan venir, pero serán las autoridades que tendrán que investigar por qué hay esas amenazas y él tendrá que dar más información. Lo que nosotros creemos que sí ha sido amenazado, pero que dejemos que la fiscalía y la policía hagan su trabajo, ¿verdad? Se intentó conocer la versión del diputado Guillermo Gallegos, pero se informó que no daría declaraciones sobre este tema. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.